Por donde empezar Te miro y no sabes Cuanto me gustas Te pido un beso y me lo niegas Pero luego lo das Tu amor que no es igual Tu manera de amar Tu que tanto me encantas No te paro de mirar Si te dejas amar Te voy a demostrar Lo que tengo pa' dar Que, que, que vaina contigo Te quiero aquí conmigo Y que, que, que vaina conmigo No quiero ser tu amigo Y que, que, que vaina contigo Te quiero aquí conmigo Y que, que, que vaina conmigo No quiero ser tu amigo Quiero serle fiel a cada poro de tu piel Suelta tu cabello, baile suda esta noche Bailando, gozando, sintiendo, amando Y que, 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 que vaina contigo Te quiero aquí conmigo Y que, que, que vaina conmigo, no quiero ser tu amigo Y que, que, que vaina contigo, te quiero aquí conmigo Y que, que, que vaina conmigo, no quiero ser tu amigo Tu amor que no es igual, tu manera de amar Tú que tanto me encantas, no te paro de mirar Y si te dejas amar, te voy a demostrar lo que tengo pa' dar Que, que, que vaina contigo, te quiero aquí conmigo Y que, que, que vaina conmigo, no quiero ser tu amigo Y que, que, que vaina contigo, te quiero aquí conmigo Y que, que, que vaina conmigo, no quiero ser tu amigo Quiero sentir el amor contigo Que seas la mujer que está al lado mío Que, que, que vaina contigo, te quiero aquí conmigo Y que, que, que vaina conmigo, no quiero ser tu amigo Que, que, que vaina, Nico Molina, sabroso este ritmo Que, que, que vaina conmigo, no quiero ser tu amigo Si te dejas amar, prometeremos amarnos Lo dulce no amargo, dame tu sonrisa bonita Le, 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 le Si te dejas amar, le, 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 le No caben más dudas que tú eres mi niña bonita Le, 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 le Sonando Nice Music Felipe Díaz Si te dejas amar, prometeremos amarnos Lo dulce no amargo, dame tu sonrisa bonita Le, 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 le Si te dejas amar, prometeremos amarnos